Yo, yo, claro, yo me declaro descaro, abro el disparo, no paro, claro, que no gira el faro, Dios no rendara, ahora se cuadra la cara de tu opinión, descuidada, ahora que hablan de nada. Yo no necesito tener alma así, que usar mi boca, que no, de que te mueve mi alma, me llaman, me llaman, yo no necesito tener alma así, que usar mi boca, yo, 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 yo ¡Esto es así, te lo aseguro! ¡Esto es así, te lo aseguro!